Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Compartiendo Saberes Digitales. En este espacio podrán encontrar videos tutoriales de diferentes herramientas digitales. En este video tutorial les voy a mostrar una herramienta que se llama ChatGPT. Es un sistema de chat que funciona con inteligencia artificial. El propósito es mantener conversaciones a través de texto. Es una herramienta que apareció en noviembre de 2022 y fue desarrollada por OpenAI. En el paso a paso voy a ir explicando cómo ingresar y luego algunos ejemplos de uso de la misma. Los invito a quedarse hasta el final. Les estoy mostrando aquí la página de ingreso de OpenAI. Hacemos clic en Login. Aparece esta ventana emergente y nos podemos loguear con nuestra cuenta de Google. Ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña. Una vez que cumplimos con estos pasos me redirecciona a otra ventana emergente con mi nombre y mi apellido. En este caso voy a hacer clic en Continuar. Y aquí debemos poner cada uno nuestro número de teléfono. Luego nos redirecciona a esta página donde tenemos que poner un código. Justamente el código llega a ese teléfono que recién registramos. Aquí lo estoy poniendo. Hace un proceso de verificación y ya estoy en la página del chat. Próximo, próximo. Y ya puedo empezar a utilizarlo. Les muestro brevemente cómo es la interfaz de trabajo. Como pueden observar, está en inglés. Entonces, si nosotros no manejamos ese idioma, puedo poner botón derecho del mouse y traducir a español. Bien, aquí me dice ejemplos, capacidades y limitaciones. En este espacio que está aquí debajo, donde acabo de hacer clic, es donde voy a poner las preguntas para que el chat me vaya respondiendo. Desde aquí, desde el sector izquierdo, puedo ir armando nuevas conversaciones que se van a ir colocando una debajo de la otra. Bien, tenemos que tener muy clara la pregunta que le vamos a hacer o la solicitud que le vamos a hacer para obtener una mejor respuesta. Voy a ir con el primer ejemplo. Aquí, en el cuadro de búsqueda, escribí, necesito un listado de tres inventos del siglo XIX. Y hago clic. Aquí el chat comienza a generar la respuesta a la solicitud que recién escribí. Como pueden observar, además de mencionar el invento, en este caso el teléfono, también me da una breve descripción de las características del mismo, de quién lo inventó, etcétera, etcétera. La respuesta está finalizada, tengo los tres inventos, el teléfono, el motor de combustión interna, la luz eléctrica. En caso de que yo quiera obtener respuesta de otros inventos, puedo hacer clic aquí donde dice Regenerar respuesta, y me va a generar una respuesta diferente a la que están viendo en pantalla. En este otro ejemplo, estoy pidiendo la creación de un diálogo ficticio entre dos escritores argentinos. Hago clic y como ven, la respuesta comienza a generarse, crea una situación ficticia, dice que están sentados en una cafetería en el centro de Buenos Aires, los describe, los enmarca y ahí comienza el diálogo. Los va mencionando y comienza a dialogar entre ambos. Bien, aquí ya les muestro, la conversación está terminada, el diálogo, van hablando de novelas, de la imaginación, de la fantasía de las historias, de literatura. En caso de que yo no esté conforme con este diálogo o quiera otro, puedo hacer clic en Generar respuesta, y me va a generar uno diferente. En este ejemplo que sigue, puse, crear un cuestionario de cinco preguntas con respuestas múltiples sobre la batalla de caseros ocurrida el 3 de febrero de 1852 en Argentina. Para conseguir una mejor respuesta, es necesario detallar bien la pregunta con datos, como en este caso le puse fecha y le puse el lugar de origen de la batalla. Hago clic, comienza a generar el cuestionario y las preguntas. Menciona la pregunta, luego va poniendo las opciones, y una vez que termina estas opciones, debajo, ven, pone la respuesta que es correcta. Aquí la respuesta está finalizada, ahí se las muestro. Le pedí cinco preguntas, aquí está la número 1, la número 2, la número 3, la número 4 y la número 5, cada una con las opciones múltiples y cada una con la respuesta correcta seleccionada. En caso de querer otras preguntas con otras respuestas, tal como mencioné en el ejemplo anterior, hago clic en generar respuesta y se generará un nuevo cuestionario. Para finalizar, les muestro un último ejemplo donde estoy solicitando un resumen de 300 palabras sobre la Segunda Guerra Mundial. Hago clic y el chat comienza a generar una respuesta. En el caso de que yo vaya leyendo la respuesta y ya encuentre lo que necesito, podría hacer clic aquí donde dice Stop y la respuesta se detendría en ese momento. Si no, puedo dejar que avance hasta el final. Aquí ya puedo observar la respuesta finalizada y podría usar el cuadro de búsqueda para seguir buscando ejemplos o regenerar esta respuesta anterior. Sin duda, ChatGTP es una herramienta disruptiva que nos presenta desafíos como educadores. Entiendo que lo importante es poder conocerla, explorarla y estar atentos para que podamos utilizarla con la intención de mejorar la educación. Cualquier duda, comentario o sugerencia, me lo pueden dejar en el espacio de los comentarios. Te invito a visitar mi canal y a suscribirte, así recibís notificaciones de próximos tutoriales. Gracias, nos vemos en el próximo video.